Hola re becholos Hoy vamos a arreglar a tu mía ropa vieja Porque ya llevo rato, creo que solamente son como dos Tengo dos blusas que no me las pongo porque no... No, no encuentro con qué Entonces quería arreglarlas y ver cómo les hago mejor Luego también me robé dos pantalones de mi ropa que en la letra ya no me la vi Y entonces mi mamá ya me ayudó a medírmelos y solamente para que yo los coja Esta es la ropa vieja Es esta blusa, esta sí está nueva Pero no tiene nada Pero que quería pintar una Quería hacernos más chida porque ya había visto en internet unas bien bonitas Pero no sabía cómo hacerlas Entonces mejor no compré uno Es el Ichi and Scratchy Entonces esta nomás la voy a crotear Y la voy a arreglar aquí también Y también les voy a enseñar los pantalones viejos de mi papá Miren esto Ya a mi mamá me les puso este Se llama alfileres para ya nomás coserlos Y es que de atrás se ve súper bonito Este mi mamá ya lo abrió Pero este yo pienso pintarlo Porque había visto unas ideas en Pinterest también Como con cloro lleno de figuritas Y así pienso hacer esto Entonces vamos a ver qué tal quedan Vamos a empezar con el pantalón gigante Es voltearlo Y se lo voy a marcar con un jabón aquí así Y ya coserlo ¡Suscríbete al canal! Con esta camisa es que la voy a crotear O sea la voy a hacer más chiquita Porque es que así se la pongo Pues ya la croteé Ya la corté Entonces ahora solamente le voy a agarrar Esta de acá abajo Lo voy a agarrar como un dedo Así Para que me quede de la cintura Mi mamá Y si ya tenía las máquinas Entonces ya Ya tiene el hilo blanco Entonces por eso Empezar con la camisa blanca Y yo ahorita le cambio el hilo Y para hacer los dos pantalones Ya me agarré el hilo blanco Porque ahora tengo mucho, mucho valor Entonces Ahora le voy a cambiar el hilo A la máquina Y le voy a poner Un hilo más obscuro Para empezar a coser Este pantalón Ya me lo apropé Ya Ya le cosí Como pueden ver Me quedé sin Sin Me quedé sin bolsita Adelante Pero Quedaron las otras Muy libres Entonces ya nomás es cortarle Y se acabó Y se acabó Pues el pantalón Pues el pantalón ya quedó Bien cosido Por dentro todo Y lo que sigue Corte comercial porque tengo mucha, mucha sed Tengo hambre Vamos a ir Por un agua Abajo Y vamos por la pintura Para pintar la cabeza Les subí una historia Para ver Para ver Que camisa dibujaba Esta exterior Y ganó La número 2 Hotless De noche Encontré esta Esta es la que voy a usar Dejo una tabla Un cartón Voy a poner la camisa En el cartón Así Para que se estire Y a la hora de que me la ponga No quede tan Así Apachucado Como no tengo negro Mi única opción Voy a combinar el café Con el verde Terminé de escribir las letras Así quedaron Pero ahora le faltan Dos besos Van Dos besitos Aquí Uno aquí Y otro Aquí Yo creo Si no me queda Voy a ir Porque me voy a poner La pintura Aquí A ver Según yo no pasa nada Sé que no se ingiera Pero pues no me la voy a poner Nomás me la voy a poner Así Ya veo Va una aquí Y otra va aquí Así No dan esto en casa Súper feo Ni modo Quedó horrible amigos Quedó horrible Es que no se ve No se ve bien Pero eso es lo que hay Y no hay más No quedó Como yo quise Pero así de vejitos No se ve tan peor Se entiende que son Un beso Pero este Quedó horrible Realmente quedó horrible Este más o menos Pero Que conforme Ya nomás se seca Así lo voy a dejar Para que se seque Y vamos a pintar El pantalón Amigos Son las Siete Cuarenta y cinco Y me quedé Sin luz Necesito el sol Para poder pintar Ese pantalón Entonces Mañana Mañana voy a pintar Ese pantalón temprano Para ver que tal Me queda Son las Nueve cuarenta y cinco Y yo quería Hacer ese pantalón Temprano Y no hay Ni un Ménigo Rayo de sol No lo puedo pintar Si no hay sol Ya hay solecito Entonces Ya lo voy a pintar Ya tengo Unas ideas De más o menos Cómo lo quería pintar Y Pues ya Este hice Esta cosita Con una esponja Para hacerle Unos puntitos Y me decidí Para una Estrella Pues agarró Una tapita Y le puse Como la mitad De cloro Como un Un cuarto De agua Porque Me dijo De mamá Que eso es Cloro puro Al rato Como el pantalón Es con el gordo Se va a deshacer Y así Entonces vamos a ver Qué tal queda Solamente lo mojó Que ahorita sí se ve Este Lo quitamos No sé Pero más o menos Que ahorita Se se ve Y ya Ya más o menos Agarró forma A ver Qué Cuando se termine Ese Ese Caje Lo Lo volteo Y lo termino Atrás Este Que me De olor Una eternidad Más tarde Se acabe Lo de atrás Es nomás Que se seque Ya acabamos Ya nomás Lo voy a meter A lavar Porque hice A mi mamá Que Me va a picar El Cuero Se me la pongo Así Yo nomás Lo voy a poner En lavado express Y ya está El momento Ha llegado Amigos Ya está Y ya está Y ya está Y ya está Vibes de Willy Wonka Parezco un paloompa Vibes de Willy Wonka Vibes de Willy Wonka Pobre rebechola que va a editar esto Pobre rebechola que va a editar esto